Música 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 Decidimos viajar en tren para dirigirnos a Huel porque es mucho mas cómodo como pueden ver tiene cuatro camas tenemos unos compañeros que son de Escocia Caminos Música mas o menos 14 o 15 horas de viaje y pues es mucho mejor que viajar en bus se los recomiendo es mucho mejor que bus y aquí ya amaneció y seguimos aquí con nuestra amiga de Escocia y os voy a mostrar el tren este es un vagón es muy viejo el tren pero la verdad es muy cómodo para dormir es muchísimo mejor que viajar en bus cierto camino que dormiste bien bueno estamos aquí en ok esto es un palacio muy famoso en en neg neg aquí hubo una dinastia no gay como pueden ver pues es una una corte por no decir así, donde estaba el emperador, sus conductuminas, su familia y toda la gente que vivía con el rey, con el emperador. Llegamos a una parte que parece mucho más antigua, son acá todas las edificaciones, se ve más rústicas. Pues vamos a ver acá lo que dice. Llegamos, llegamos a un lago. Y allá se ve algo también, súper antiquísimo. Entonces vamos a ir a este lago. Y les quiero que vean el tráfico de Huey. Impresionante. Solo motos. Ríos de gente en moto. Es impresionante la cantidad de motos. Este es el país de las motos. En todo Vietnam se encuentran motos, miren. Motos con gente con cuatro personas. Con niños. Bueno, llegamos a un sitio donde encontramos aviones y tanques de guerra. De la guerra de Vietnam. Y les voy a mencionar esos aviones. ¿De qué años serán esos aviones? ¿Los 60? Sí, 60. Esos son aviones, por ejemplo, de Estados Unidos, que ellos le quitaron a Estados Unidos. Los 6 personas son aviones y tanques de guerra. Esos son aviones. Los aviones. No hay que pagar tiquete tampoco, los dejaron así como en un espacio chiquito, como pueden ver acá, miren. Pues en esta ciudad siempre se encuentran cosas de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos, en cualquier parte que uno va, se encuentra cosas. Estos son carritos también, se utilizaron en la guerra. Y un avión acá. Yo no entiendo los semáforos. Es que acá pasa, pero allá no dejan pasar. Estamos tratando de pasar la calle, pero es que no nos dejan. No, es difícil pasar una calle, de verdad, la moti no para. Bueno, llegamos a un lugar hermosísimo que se nota que es muy antiguo, antiguo, se nota el color de la roca, miren, pueden ver acá, ya está negra de la antigua. Es una tumba de un emperador, se llama Ka-Dintom. Entonces les voy a mostrar. Tum, 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 tum. Tum es tumba. Entonces les voy a mostrar, el lugar está precioso, miren. Y se ve rodeado de solo árboles. Está llenísimo de turistas, se nota. Porque se nota que es bien importante la visita a este lugar. Nosotros contratamos un señor que nos va a traer, nos va a llevar a tres lugares que son bastante retirados. La mayoría de la gente, pues me parece que hizo eso, porque es la forma más fácil de poder conocer estos lugares que estamos visitando hoy. Miren cómo era la roca blanca y miren el color que se está volviendo negra, 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 negra. Bueno, vamos a entrar entonces acá al lugar donde estamos. Hay un televisor donde explican más o menos. La gente se está tomando la foto con ellos, miren, están tomando fotos. Ah, son coreanos. Camilo, Camilo. ¿Están tomando fotos ahí? Camilo se posó allá y todos quieren ir a tomar la foto con la que se atacó a la cabeza. ¡Guau, qué cosa tan bella! Miren las paredes. Mosaicos. ¡Guau! Eso está espectacular. Miren qué belleza. ¡Ah! Bueno, aquí está la foto del emperador, el lugar donde estamos, de su tumba. Camilo acabó de leer que dicen que la piedra es de un material que solamente se consigue aquí en esta región y que es bastante costosa también la piedra, de la cual están hechas los mosaicos. Pero es hermoso. ¡Qué belleza! Yo quiero enchapar así mi casa. ¡Qué belleza! ¡A mí! Miren esas lámparas tan antiguas. Bueno, esta es la vista que se ve desde una ventana, rodeada de solo árboles. Esa que ven allá es la tumba del emperador. Esa que ven allá es la tumba del emperador. ¡Muy divina lugar! Escuchen el sonido de las chicharras. Es impresionante. Bueno, llegamos a otra tumba de otro emperador. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¡Túm, túm! Está acá. ¡Túm, túm, túm! ¡Túm, túm! ¡Túm, túm! hermosa en medio del lago ya les muestro de cerca el señor ofreciéndome no paran de ofrecerle a uno cosas acá en esta ciudad es impresionante como los vendedores lo corretean a uno como se dice vulgarmente detrás de uno todo el día ofreciéndole cosas apenas se dan cuenta que uno es turista miren la cantidad de motos que uno es turista no es turista que uno es turista ¡Suscríbete!